en este canal encontrarás contenido de review, noticias e información tecnológica, unboxing, EPRP, liberación y ayuda para tu android. Si el vídeo te gusta y te sirve suscríbete, activa la campanita y regálame un buen like. Hola amigos de canal, por aquí con un nuevo tutorial, en este caso quiero compartir con ustedes, tal vez no es un tutorial en sí, pero sí es una información que quiero compartir con ustedes, que anda corriendo en la red. Se trata sobre un juego que está muy bueno, ya previamente lo probé y sí está bastante bien. ¿Cuál es el motivo de hacer mi vídeo? Que ustedes vayan y corran porque tarda muy poquito la oferta, no sé, tarda dos o tres días, no sé cuánto irá a tardar, pero por si ustedes tienen un PS4, cualquiera que tengan en su versión normal Pro o Slat, vayan a esta página, sería la página de la Play Store, aquí está la Play Store, así como van aquí, entran ya sea en su PC, perdón, en su PC o en su PlayStation, van a la Play Store, pueden iniciar sesión si gustan y el juego que está totalmente gratuito y me ha gustado mucho, por aquí a este lado aparece una lupita, le vamos a dar a la lupita, cuando le demos a la lupita vamos a poder escribir y vamos a escribir Injustice, así como ven ahí, dos puntos, aquí está, así como lo ven ahí, es un muy buen juego, solo tildan ahí y aquí está, como pueden ver el juego, no hay ninguna cosa que decir que vamos a pagar, es totalmente gratuito, por lo menos en este momento, corren así que corren, vayan a su PS4 y por lo menos para que tengan adherido a su biblioteca y lo empiezan a cargar si gustan en este momento o lo pueden dejar en cola, aquí le voy a dar adherir yo, aquí le voy a dar donde dice show card, me va a llevar al lugar donde tengo que proceder con el pago, aquí le doy el proceso de checkout o proceder con el pago, como pueden ver dice $0, le doy continuar y aquí le doy confirmar el pago o confirm push, y ahí está, dice que está totalmente ya comprado, ahí está donde pueden ver dice $0, no sé cuánto irá a durar la oferta, pero el juego es en sí muy bueno, o sea la verdad no es mucho que quejase, es un tipo por decirles algo Mortal Kombat, solo que era el estilo joystick para los amantes también de los cómics, es un muy buen juego, ahí está, espero les guste, les agrade, cualquier dudita me la pueden hacer llegar, pero si ustedes ven este video ya la próxima semana tal vez ya no esté disponible el juego, así que por esa razón lo comparto en este momento, espero les sirva, regálame un like, suscríbase y activa la campanita, nos vemos en el próximo video, chau.